. 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 ¿Tú estás en serio? Aquí estamos Dani. Dani, saluda ahí. ¿Cómo estás? Dani es el hombre que tiene el control. Él dice que si yo una vez cante solo en una teorema, pues él puede viajar solo. Así que yo dije, pues vale, metes manos a ver. Una bienvenida. ¿Cómo estás? Saludos de parte de W Coñondela, yo, Wally Randy. Están en la nave. Vemos de Chile, hacia Puerto Rico. 9 horas de vuelo, comiendo con flecha, tú sabes. Gracias a esta gente, papi, en verdad es real. Para los que creen que no es cierto, ya se jodió todo. Se acabó el juego. Ahora puso 400 a 5, se puso ahora. Se acabó, papi. Estoy pegando ahora mismo Dani en Santiago de Chile, en la nave de la revolución, directamente para Puerto Rico. Ya estamos montados en la nave, papi. Se acabó el juego. Se acerca el momento. en la nave de Puerto Rico, ahí está. Se acabó el juego. Se acabó el juego. Se acabó el juego. Se acabó el juego. el amazona estamos encima de brasil ahora mismo nosotros nunca nos hemos pasado ni cerca de brasil ese es el bosque de amazona porque eso es lo más grande del mundo y si tú caes ahí abajo los monos te chingan las tribus te pican me dicen que hay de monos salvajes que pelean al puño hay este culebra hay tribus ríos con cojones diablo para ahí bueno no no pero traigo una carnecita tengo hambre una carnecita caliente con maíz y con coca cola que tu quieres un pavo a randy tambien traigo un pavo y una carnecita bien cocida well done si esta re diga no puedo medir casi nada están preparándome la carnecita para el otro lado para el otro lado están los autos tuve esta bueno ya llevo la carnecita mira lo ahí esta bien ya llevo la carnecita mira lo ahí que diablo esta bien teniendo un servicio muy rápido esta bien teniendo un servicio muy rápido me acaban de dar la oportunidad de pilotear la nave de las regolos de las regolos gran agua un gran agua no me ha fombe para que hable el piloto yo el mucho yo soy directamente desde el cielo desde el cielo pienso a ver lento te quiero tener tú y yo en cuartos tú me pides que tener pienso a ver lento lento te quiero tener tú y yo en cuartos no hay vistas en cuartos vistas peor w-1 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 Bueno papi acabamos de llegar de Chile, un éxito total, por ayer estábamos con Joel y Randy, acabamos de llegar en la nave, los poderes están juntos, los cuatro fantásticos, esperen ahora a finales de octubre, principios de noviembre, el disco de Joel y Randy, el momento, se acabó lo que se da, cuando quieran comparamos los estados financieros a ustedes, acabamos de venir de Chile, yo creo que fue un éxito total, Joel y Randy también estuvieron allí, es el momento de ellos, de volver con Yandel, líderes, papi yo, Willy y Randy estrenando la nave espacial, son pocos los que se montan ahí, yo creo que ellos son, papi ustedes tienen que seguir haciendo fila, pasando los dates, pasando el chef boy, ya te saben, nosotros seguimos montando la viento de los que están juntos, neta. Envuelto, aprovecha el momento Envuelto, te pides que te depiezo a ver lento, te quiero tener tú y yo, envuelto Envuelto, te pides que te depiezo a ver lento, te quiero tener tú y yo, envuelto